hola qué tal ensaladas cómo están espero que todo bien bueno motivo de hacer este vídeo porque no sé la verdad qué hacer con este canal no sé si hacer comedia no sé si irme de viaje no sé si hacer parodias así es que pero creo que tomé la decisión así que voy a hacer un mix de todo o sea que una semana parodia otra semana de viajes y la otra semana hueveándome porque a mí me gusta huevear así que voy a hacer un resumen semanal de todo lo que voy a hacer así que espero que me acompañes porque la verdad que no sabía dónde iba este canal tengo 123 suscriptores así que espero que te suscribas o sea malo bueno así es que así reiniciamos el canal así que no te olvides suscribirte no te olvides compartir siempre dale like porque eso me ayuda bastante de agarrar un culo no me pagan pero de todas maneras me ayuda así que no te olvides de darle like por favor y también escribirme en los comentarios sugerencias de qué es lo que debo hacer con este canal la verdad que todavía no estoy muy seguro no sé de repente quiere que cumpla un reto yo lo puedo hacer o sea no tengo ningún problema de verdad así que todo francazo con eso espero que les haya gustado que estoy reactivando mi canal así que semanalmente voy a subir un vídeo ese es el reto para mí y espero que lo puedan ver que lo pueden disfrutar bueno señores eso ha sido todo conmigo así que suscríbanse y compartan bueno comenten nada más no compartan pero ya suscríbanse por favor porque así voy a poder monetizar y yo quiero monetizar porque estoy vicio bueno estoy vicio bueno eso ha sido todo chévere